Oigo tu voz llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver Oigo tu voz nombrándome, silencio en el silencio y siento Que es el vino que me engaña otra vez, yo ya no puedo volver Que es el vino que me engaña otra vez, yo ya no puedo volver La noche es tan amarga y lenta, la samba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido mi bien, que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido mi bien, que ya no puedo volver Pienso en tus palabras recordándote, la noche agrada su silencio Y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir Y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir Pero las palabras como el aire son, aliento que se vuelve viento La noche es tan amarga y lenta, la samba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido mi bien, que ya no puedo volver